Mi esposo me lo confesó todo, me lo confesó todo. Siempre he sido una persona seria, centrada, con pocos amigos y el anhelo de tener un hogar feliz. Sin embargo, mi vida dio un giro inesperado cuando descubrí todo, todo lo que hizo mi esposo. Alguien a quien yo consideraba un hombre bueno y un gran compañero. Contar esto se ha convertido en mi refugio, una forma de aliviar el peso que siento en el pecho desde que descubrí la verdad. Esto es lo que cuenta ella. Voy a cumplir entre tres años y siempre he sido una mujer muy centrada, muy seria. Me encuentro en una encrucijada emocional que me consume. Y a ver, ¿tú qué piensas de esto? Quiero que te quedes hasta el final de este video para que veas lo que le pasó a ella y de qué manera lo está enfrentando. Hace ocho años conocí a mi esposo. Nuestro amor floreció en la empresa donde trabajábamos y él supo conquistarme con su dulzura, con su atención, los detalles. No fue difícil enamorarme de él. Es un hombre muy responsable, muy amable, muy noble y además es un padre ejemplar. Siempre ha estado a mi lado en los peores momentos. Ha sido un apoyo incondicional para mí y para nuestros hijos. Sin embargo, descubrir su infidelidad fue un golpe devastador. No podía creerlo. Nunca pensé que sería capaz de traicionarme de esta manera. Fue un día después de ocho años juntos, siete de casados y de dos hermosos hijos. Esta llamada telefónica que recibió cambió mi vida para siempre. Ella, la otra mujer, lo llamó para pedirle dinero. Anteriormente ya lo había llamado, pero yo siempre contestaba y ella colgaba. Yo no sospechaba nada porque tenía acceso a su celular, a sus redes sociales. En teoría no había secretos ni nada oculto en nuestra relación. Ese día, él puso su celular en altavoz, sin dudarlo, pero cuando escuchó la voz de ella, su semblante cambió, se enfureció. Estaba muy nervioso, temblaba y en ese instante supe que algo terrible estaba ocurriendo. Él no negó nada y me contó todo lo sucedido. Admitió que la había conocido en el trabajo y que solo se vieron durante una semana. Por cuestiones laborales, a ella la pasaron para otro departamento y solo podían verse en breves momentos. Durante el almuerzo o durante los descansos. Según él, desde el primer día sintió una atracción muy fuerte hacia ella y entonces se besaron. Bueno, antes de seguir adelante con esa historia, quiero darte las gracias porque están adquiriendo mi libro nuevo, el libro digital Inspírate en ti con herramientas para ese cambio que tú estás buscando en tu vida hoy. Para trabajar en los apegos, miedo al abandono, para aprender también a identificar esos patrones que sigues repitiendo en tus relaciones de pareja. En este enlace que estoy dejando aquí, herramientaspaularsila.com, ahí vas a encontrar el libro que hoy te estoy dando con un 50% de descuento y además cuatro bonos gratis. El libro, 50% de descuento y cuatro bonos gratis que consisten en una agenda emocional. Bueno, pero la idea es que comiences una relación diferente contigo mismo. Bueno, la agenda digital, también un grupo privado en Telegram, un libro hermoso que es una guía completa de mindfulness. Además está este libro que se llama Venciendo la Ansiedad, que normalmente cuesta 20 dólares, y lo tienes gratis como bono por tener Inspírate en ti. Y como te dije, la agenda emocional en este enlace, herramientaspaularsila.com, gracias a todas esas personas que desde hace apenas una semana salió el libro y ya lo tienen. herramientaspaularsila.com. Bueno, sigo entonces con la historia. Dice él que desde el primer día se sintieron muy atraídos y que ese día se besaron. Entonces dice, según él nunca pasó nada más entre ellos. Sin embargo, revisé la factura telefónica y comprobé que efectivamente me llamaba a mí, terminaba de hablar conmigo y entonces la llamaba a ella. Según él, como no podían verse y no podían hablar con tranquilidad en la empresa, solía esconderse en el baño para chatear con ella. Incluso me confesó que intentó encontrarse con ella en dos ocasiones, pero ella se negó y siempre ponía excusas. Aseguró que todo había terminado un mes después. Cuando se dio cuenta de que ella solo lo estaba utilizando para obtener dinero, pues siempre acudía a él con problemas económicos y peticiones de ayuda. Decidió bloquearla, no la llamó más. Además, días después, ella fue despedida de la empresa y él pensó que ya todo se había quedado en el pasado. No me resultó nada fácil aceptar sus explicaciones. Escuchar todo eso llenó mi corazón de rabia y de dolor. Más adelante, al terminar este video, voy a hablar acerca de las cosas que uno debe o no debe saber, de las cosas que debe y no debe contar cuando hay una infidelidad. Dice, mi esposo ha pedido perdón de todas las formas posibles y parece arrepentido. Me dice que quiere recuperarme, construir nuestro hogar o reconstruir nuestro hogar, mejor dicho. Asegura que no entiende qué le pasó y aunque no justifica sus acciones, argumenta que al menos no fue más allá. He leído y he visto innumerables historias de infidelidades y de engaños desgarradores y sé que al leer mi relato muchos pensarán que es una mentira o que a mi edad no debería estar creyendo en algo así. La verdad es que no sé qué creer. Estoy sumida a la confusión, dice ella, porque dice, si alguien ama de verdad no debería buscar consuelo y compañía en los brazos de otra persona. Vamos a hablar de eso en un rato. Me invade la rabia, el dolor y en el fondo siento que no lo he perdonado. Yo no sé si seré capaz de perdonarlo. Me siento como una tonta atrapada en una red de emociones contradictorias. Aún lo amo, pero me ha traicionado y ha traicionado mi confianza. Bueno, yo sé que una infidelidad duele mucho, lo he vivido, por supuesto que duele mucho, pero creo que también la infidelidad está muy sobrevalorada. Porque miren que ella dice, yo sé que la gente puede pensar qué, porque lamentablemente una de las cosas que nos lleva a que nos dé tanta rabia una infidelidad es el qué dirán, es lo que va a pensar la gente, es que me vio la cara de tonta. O sea, es esa vergüenza que nos da también de lo que puedan pensar las otras personas. Si hay gente viendo este video en este momento pensando, ay sí, sobre todo que no pasó nada más, le está mintiendo, a ti eso no tiene que importarte. A ti te tiene que importar lo que tú sientas, lo que tú pienses y tú dices que a tu edad, que a ti de pronto la gente pensará que eres tonta, pero que tú le crees, que a ti te cuadra. Si a ti te cuadra, a nadie más le tiene que cuadrar. Y suponiendo que pasó algo más, que no fueron solamente unos besos, que hubo algo más allá, yo creo, es una opinión, infidelidad es infidelidad. Un beso, dos besos, tres encamadas o cuatro o cinco. Es que cuando él dice, y yo entiendo que él lo dice porque él necesita perdón y necesita que tú sigas adelante, es que por lo menos no pasó nada más. O sea, como si hubiera que agradecerle que al menos no pasó nada más. No es que no tenía por qué haber pasado nada, pero que él haya tenido este desliz, que haya pensado en otra persona, ni lo convierta en una mala persona a él. Y tampoco creo que, es que si uno ama de verdad, no necesita estar en los brazos de otra persona. Yo creo que tampoco tiene que ver el amor con el gusto, con la atracción por otra persona. Y creo que está muy conectado eso, insisto, con la vergüenza y con esta parte cultural y social de, no, es que el que ama no tiene por qué necesitar a otra persona. ¿Quién dice que no? O sea, es que una infidelidad no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con lo que él necesita en ese momento. Y dice, yo te puedo querer mucho, yo te puedo amar mucho, pero me sentí atraído por esta persona. Ya te digo, no satanizarlo tanto, y parece que lo estoy defendiendo, pero es que todo lo que estás contando es que es un buen hombre, que es un buen padre, que han tenido una buena relación durante toda la vida. Y sigues insistiendo en que es una muy buena persona. Y yo insisto, es que una infidelidad no convierte a alguien en ser una mala persona. Una infidelidad convierte a alguien en un infiel, pero un infiel no necesariamente es una mala persona. Yo me podría extender muchísimo aquí y no lo voy a hacer, pero prefiero decirte, busquen ayuda, porque es evidente que tú quieres perdonarlo. Es normal, tú y es que no confío en él, es que la confianza se dañó. Claro, lo que decía por ahí alguien hace poquito, que la confianza sube por las escaleras, pero baja por el ascensor. Pero si tú no estuvieras pensando en perdonarlo, en querer seguir adelante con él, no estarías mandando este mensaje. Porque en el fondo tú sabes que sí, que es un buen hombre, que lo amas, que se perdió la confianza, la confianza se puede recuperar. ¿Se demora? Sí, pero se puede recuperar. Hay muchos videos, muchos libros hablando acerca de la infidelidad. Yo te recomiendo que te vayas a las charlas TED también, que hablan acerca de esto. Muchas relaciones han tomado un segundo aire después de una infidelidad y les va mejor. Y me van a machacar ustedes. Yo no estoy diciendo, váyanse a infiel para que se les arregle la relación. No, pero muchas veces, porque lo he visto, infidelidades, dependiendo de los contextos, han traído un nuevo aire a la casa, a la relación de pareja. Entonces no te cierres, no te niegues, pero no lo hagas sola. Y por último, pero no menos importante, hay cosas que una no debería estar preguntando en una infidelidad. Hay cosas que una no debería estar contando. Entonces tú dices, sí, cuando me acuerdo de todo lo que me contó, me da una rabia. Uno creo que cuando sufre un tema de infidelidad, se sienta con su pareja a hablar de lo básico. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que me llevó a hacer esto? ¿En qué pudimos haber fallado los dos? ¿Cuál ha sido mi responsabilidad? Pero esto lo digo siempre. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuántas veces? ¿Cómo era la ropa interior que tenía? ¿Estaba más buena que yo? ¿Para qué? Esos datos no ayudan en nada a la relación, no ayudan en nada a nadie. Ni que me lo cuentes, ni yo preguntarlo. Eso ya es morbo. Esas son ganas de seguir ya metiéndole más papa y más yuca al Sancocho. No hay necesidad. Busca ayuda. Busquen ayuda los dos y traten de ver si se puede salir adelante o no con la relación. Perdonar siempre, pero perdonar no necesariamente es seguir adelante en la relación. Muchas gracias por tremenda caminada. Me pegué aquí. Ya ustedes dicen que esto es fácil, que estamos en pleno verano con un calor tremendo. Gracias por conectarse, gracias por compartir esta historia, gracias por mandar sus opiniones y gracias por seguir comprando mi libro digital Inspírate en Ti en herramientaspaularsila.com Ahí te estoy dejando el enlace herramientaspaularsila.com Recuerda que tiene los cuatro bonos gratis después de comprar el libro Inspírate en Ti y lo más importante, que sigas desfilando como la reina de tu vida que eres y no permitas que nunca nadie te quite tu corona. Chao, chao. Chao. Chao.